¡Hola! Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología. ¡De antología! No hay ruido que se le compare al de un partido cuando los espectadores se desgarran la garganta con orgullo y pasión. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. Portugal contra Panamá. Y reaccionó con mucha rapidez. Y va para adelante. Deben aprovechar al máximo este robo de balón. Bruno Fernández sigue el ataque profundo en el campo. Buen balón está por Bruno Fernández. ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Portugal! Portugal tiene el juego 1 a 0. Una vez que retomaron la posesión, fueron decididos, rápidos y verticales. Esto es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. Ya está por delante de su rival. Esto le presentará al entrenador algunas opciones interesantes. Tratar de encerrarse atrás o salir a presionar con los rivales ahora obligados a salir. Nuno Méndez. Portugal se siente cómodo con el balón y con una ventaja de 1 a 0. ¡Hace una jugada fantástica! Así que el único gol del partido marcó la diferencia. 1 a 0 el marcador. El portero la despeja. ¡No! No podrá sacarle la vuelta a su oponente. ¡Busca a su delantero! La idea era buena, pero fallaron en encontrar a alguien al final. Lo tenía muy claro, pero el pase no estuvo a su nivel. Se plantó bien y logró hacerse con el esférico. Con 1 a 0 es mejor que no se arriesguen, especialmente ahora. ¡Parece una jugada de peligro! ¡Busca a su delantero! ¡Busca un compañero! Un despeje, digamos, decente. ¡Atención que está en zona peligrosa! ¡Esto será saque lateral! ¡Tira el centro! El árbitro toca el silbóco, anunciando el final de la primera mitad. Una primera mitad que podría describirse mejor como un progreso a fuego lento en cuanto a su resultado final. Ya veremos si en el segundo tiempo se abren más las líneas y haya más acciones trepidantes. Es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuírsela principalmente a sus delanteros. Pero también hay que felicitar a los mediocampistas y, ¿por qué no?, a los defensivos. Todo el equipo ha estado muy bien. Portugal ya estableció la ventaja mínima. Un encuentro del que se podría decir por el marcador que hasta ahora todo va bien. Si alguien acaba de volver del descanso, solo se ha perdido los primeros instantes del segundo tiempo. Bueno, tal vez sea suficiente con el 1-0 y el equipo peque de precavido y ponga más jugadores a defender para no exponer el resultado. Podrían equivocarse al hacerlo. Ya veremos. Acá está el arquero con la pelota. Portugal realizó un cambio en el medio tiempo. Vaya, ¿un cambio de enfoque? Supongo que ahora es tan buen momento como cualquier otro para realizar los cambios. ¿Estaremos a punto de ver un nuevo sistema también? Nuno Méndez. Rafael Leao. Pase cruzado de Rafael Leao. Se apresura para alejar el balón. Este juego tuvo una asistencia de 71.898 espectadores. Nuno Méndez. Su entrenador parece indeciso si los quiere defendiendo o atacando, pero tendrá que decidir pronto antes de que les volteen el partido. Diego Adalot. Portugal tal vez se pregunta cuál es el mejor momento para su próximo movimiento. La controla Bruno Fernández. La alternativa ahora pasa para ellos. Consigue el pase. Qué buena intervención. Muy buena decisión por parte de Panamá. Efectivamente, o se lanzan por todo, o se quedan fuera de combate. No, lo tienen que hacer de esta forma. Rafael Leao. Nuno Méndez. Centro al área. Intenta alejarla de la zona de peligro. Bruno Fernández. Se enfiló hacia el arco. La defensiva parece estar reaccionando. Viste a Ronaldo. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Tremendo! ¡Qué gol! Han ampliado la ventaja a dos goles. ¡Buena forma de terminarla! La colocó con gran equilibrio y una precisión letal. Sí, no importa qué tan buen portero seas. Nunca, nunca vas a alcanzar un disparo así. Pues tenemos la primera sustitución de jugadores y no creo que sorprenda a nadie. No puedo evitar pensar que los cambios se necesitan hacer mucho más rápido. Estaba buscaba la respuesta de sus jugadores, pero se vio forzado al cambio, al no encontrarla. El equipo se ve muy cómodo en la cancha. Creo que es la justa recompensa a su actitud. Han jugado con valentía, decididos a conseguir la victoria. En lo que a mí respecta, lo han hecho de manera extraordinaria. Y ahí viene otro cambio más. No existe ninguna sorpresa con esta modificación. Se veía cansado y con problemas para mantener el nivel. Diogo Dalot. Y se le concede un tiro libre. Pepe. Cabezazo empímero que tuvieron. Pepe gana el mano a mano en esta ocasión. Atención, la tira Bernardo Silva. Y esto es todo. El silbatazo final ha llegado. Portugal se lleva el botín del que tiene todo el derecho después de su gran actuación. Equilibrio, potencia y competitividad. Las observaciones por parte del doctor García. Este resultado refleja el estado de forma y la fortaleza del equipo. Sabemos que el pez grande se come al pequeño. Pero a pesar de lo obvio, me pareció una actuación muy profesional. Cerramos la transmisión en esta noche. A nombre del mequetrefe este que tengo al lado del señor García y Martin Oli. Gracias por su preferencia. Gracias por sus comentarios, doctor García. Un honor compartir micrófonos contigo, mi Cristian. 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 García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película, las condiciones son ideales para jugar al fútbol, todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada, todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta, nos espera un juego de antología, de antología. La arena MRB se construyó en el distrito de California en Belo Horizonte, los distintos grados de traslucidez en su parte externa simbolizan los colores de sus propietarios. Este partido no tiene la trascendencia que suele esperarse, pero estoy seguro de que dará mucho de qué hablar. Bueno, aquí no hay nada que perder, ojalá que los jugadores disfruten del partido sin presiones, pero sin dejar de mostrar ímpetu y animándose a intentar algunas cosas, un partido más abierto y fluido de lo habitual. Como pueden ver ya comenzamos aquí, México contra Argentina, ¡le pega! ¡Ojo que respondieron con una contra! Ahora todos a correr para atrás. Molina. Inicia una carrera por la banda izquierda. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. Un pase bastante impreciso. Argentina. Aún tiene que tirar a portería. Leandro Paredes. Balón para Molina. Romero. Martínez. La controla Leandro Paredes. Álvarez. Y ahora la tiene Messi. Una jugada habilidosa, rápida y hasta escurridiza, pero la defensa encontró, por supuesto, la respuesta para resolver la situación. Pasando ya por el primer tercio del partido. Suena el silbato, eso es falta. Se cae de hambre. La tiene Messi. La controla Leandro Paredes. De Paul. Buen despeje. Esto es saque de banda. De Paul. Un gol en este momento sería un gran estímulo justo antes de ir al descanso. La juega hacia el extremo. Dio marcha atrás. Creo que fue lo mejor. El árbitro consulta su cronómetro. Un pase engañoso y no lo digo en el buen sentido. Acaba el primer tiempo. Ha pasado rápido con ambos equipos, compitiendo en calidad y buen juego, señor García. Bueno, tal vez no sea el mejor de los escenarios para las emociones, pero creo que todos estamos de acuerdo en que ha sido un partido de alto nivel, sobre todo en el aspecto defensivo, ya que ambos equipos salieron indemnes de un encuentro muy cerrado, cero a cero al descanso. Señor Martinoli, este equipo es como usted, terriblemente defensivo. Han jugado un muy mal partido y especial a los delanteros. En pocas palabras, ha sido un choque extraordinario al que solamente le falta el gol. Caray, se los hizo rápido el descanso. Bueno, un partido trabado hasta ahora, a ver si cambian las cosas. ¡Prueba el disparo! ¡Qué buena atajada del guardameta! Bueno, alguien lo está haciendo bien, sin duda. Argentina ha cambiado la configuración del equipo en el medio tiempo. Bueno, asumo que es un cambio táctico. Entonces, ¿por qué no aprovechar el descanso? Ahora solo falta ver si dará los resultados esperados. Es el primer intento que vemos de rebanar el balón, señor Martinoli, para desplegar la jugada. ¡Público presente en la partida de hoy! ¡Y eso corta el flujo! ¡Cuatro mil seiscientos y ochenta y cinco espectadores! ¡Vaya partido cerrado, apretado, nublado el que estamos viviendo! No hay un claro avance hasta ahora. Ningún equipo ha tenido una buena oportunidad para gol. Pero no puedo quejarme, porque se debe a sus increíbles defensas. Un buen pase y esta podría ser la buena. ¡Messi! Y encontró la forma de pasar. Consigue el pase. ¡Filtrada! ¡Es una gran oportunidad! Molina. ¡Di María! Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Muchísima gente adentro del área. Realmente imposible poder definir con tiempo y espacio. ¡Busca su delantero! Ahora le da toda la vuelta. Servicio largo a la izquierda. Sirve un buen pase. Argentina tiene la oportunidad de contraatacar. Molina. Y ahora la tiene Messi. Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque. Conservar la pelota, ser paciente y, por supuesto, aprovechar las oportunidades. ¡Está cambiando de velocidad! ¡Va al flanco del adversario! Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate, aunque quizá... Pues es momento del último recurso. ¡Nos vamos al drama de los penales! Si los entradores fueran honestos, te dirán que lo mejor es no llegar a esta instancia. Pero es que necesitamos a un ganador. No queda más que reunir a sus jugadores y hacer que se enfoquen. Ambos conjuntos siguen igualados después de 90 minutos. Así que la suerte del partido se decidirán los penales. Ahí viene el primer penalti. ¡Ah! ¡Qué gran parada! El portero lo superó en el intercambio de miradas. Ganó esa pequeña batalla que le dio la ventaja. ¡Gol! Logró superar al portero. Clavó ese penalti. Eligió dónde ponerla. Un penal perfecto. ¡Gol! Ha definido muy bien. Se tiene mucha confianza y consigue engañar al arquero. Sin duda sabe de lo que es capaz. Una ejecución con una gran frialdad. Si el penalti se tira también, por más buen portero que sea, no tiene chance. México. Está un gol detrás. ¡Gran atajada! Y el portero lanza un golpe al aire. Si lo consigue, tendrá dos goles de ventaja. ¡Gran carácter! ¡Un movimiento brillante! ¡Qué paradón! México. Quiere mantener el ritmo. ¡Espléndida atajada del guardaveta de tubo al penal! El muchacho no golpea nada mal a pelota, pero el máximo mérito es el portero. De Paul. Puede ponerle fin aquí y ahora. ¡Gol! ¡Gol! ¡Terminó el partido! Al final prevalecieron. Toda la tortura emocional y las penurias valieron la pena. No hay nada más emocionante que ganar desde los tiros de penal. Han de estar en el cielo con la victoria del día de hoy. A nombre de Luis García, Cristian Martinoli les agradece su preferencia. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, doctor García. Señor Martinoli, el gusto es mío.